En esta carrera Podrán desarrollar habilidades y competencias en las áreas de ingeniería civil, arquitectura, diseño industrial y comunicación visual. Aprenderán a desarrollar páginas web, elaborar dibujos mecánicos y arquitectónicos en 2 y 3D, elaborar piezas mecánicas en 3D, creación de videos digitales, así como también de hacer trabajo tanto en computadora como manualmente, utilizando distintas técnicas de dibujo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!